Atención Charlie 1, atención Charlie 1, aquí hay demasiada fiesta. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. ¡Gracias! 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 Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! Uno pica en la cara y otro pica en el barco Era suficiente, me mandaron a la guerra Y como no sabe nada, me mandaron a la guerra Bien, 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 bien Mi hermanita Josefina se peleó con su marido Y el marido decía, déjate de echar la boca La boca se encontró, porque jugaba de nuevo Y la hinchada le gritaba, déjate de echarlo Pues, 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 pues No, eso le quedaron A la hija de su puta Y 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 la hija de su puta ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Vamos, vamos, vamos Rápido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!